Gracias, buenas tardes. Estados Unidos exige a dos diplomáticos de Venezuela abandonar el país en 48 horas. Estados Unidos ordenó a dos diplomáticos venezolanos que abandonen su territorio en 48 horas. Anunció el Departamento de Estado en respuesta a la orden de expulsión de Caracas contra los dos principales diplomáticos acreditados en ese país. Al menos 11 oficiales de la Armada y la Aviación fueron detenidos esta semana, señalados de estar implicados en un supuesto complot contra el gobierno venezolano. Las detenciones fueron informadas por el director ejecutivo de la Organización Humanitaria Local, Foro Penal, quien indicó que los tribunales militares capitalinos ratificaron los arrestos de algunos de los uniformados, a los que solo se les permitió tener defensores públicos. El Papa Francisco nombró el nuevo obispo de la diócesis venezolana de Maracaibo a José Luis Azuaje Ayala y de Cumaná a Jesús González Salas, tras aceptar la dimisión de los anteriores al haber alcanzado la edad de jubilación de los prelados, informó en la oficina de prensa del Vaticano. La canciller alemana Angela Merkel inició una visita oficial en China centrada en el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países, pero sin olvidar las preocupaciones que despierta la protección de los datos para las empresas y los derechos humanos en el país asiático. Concluimos con la Comisión Permanente del Congreso de Perú, aprobó un pedido de destitución por infracción constitucional presentado contra el legislador Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori y otros dos parlamentarios disidentes del Partido Fuerza Popular. El informe de la posible destitución de los tres legisladores ahora será debatido y votado por el Pleno del Congreso. Momento de la pausa, regresamos con más noticias, Sibao Visión. ¡Gracias!